En el Calvario una puerta se abrió, cuando mi Cristo por el hombre murió. Se abrió un camino que Dios nos retornó, y todo humano puede entrar y salvo ser. Todo el que quiera en este día puede ser, salvo por gracia si recibe al Señor. Si aprovechas esta oportunidad, salvo y feliz eternamente tú serás. Y ya les vendrán cuando no habrá oportunidad, de recibir la salvación que Dios te da. Entonces tú te esforzarás y clamarás, pero respuesta del Señor no obtendrás. Búscale hoy, búscale hoy, no tardes más, el tiempo es corto y no hay que perderlo más. Cristo te llama en este día plena a Él, hazle tu vida y ábrele tu corazón. Y ya les vendrán cuando no habrá oportunidad, de recibir la salvación que Dios te da. Búscale hoy, búscale hoy, no tardes más, el tiempo es corto y no hay que perderlo más. Cristo te llama en este día plena a Él, dale tu vida y ábrele tu corazón.